Ya, yo dije, bueno, hasta aquí llegó este ser. ¡Hola! Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que este es un video totalmente distinto a los que están acostumbrados a ver aquí mi canal. Hace pocos días me fue a hacer algo que muchos de nuestros nos están haciendo. Y es hacer humor. Colas y colas y colas. Nosotros estábamos comprando ir a los bachaqueros y ya como que no, pues. Ya, ya no, ya lo estaba dando para comprar los bachaqueros. La cuestión es que me agarraron el número el día anterior. Una persona agarra el número y entonces me dice, ah, mira, dame tu cédula, yo voy a agarrar el número ahorita. Era como a las 10 de la mañana. Entonces esa persona fue, se fue a las 10 de la mañana y resulta que el número se lo dieron como a las 8 de la noche. El número para el siguiente día. Cuando esa persona llega me dice, toma, quita tu cédula y que está el número para mañana. Cuando yo veo el número era el 285. El 285. Y esa persona se fue a las 10 de la mañana y el número se lo enteraron a las 8 de la noche para el siguiente día. Ok. Entonces yo, yo dije, este es el sacrificio, lo hizo, ya no me voy a quejar. Y ya me dio el número, chévere, yo voy y ya. Llega la madrugada porque nos fuimos bien de madrugada. Entonces, ah, bueno, yo agarré y me fui con esa persona. Nos fuimos en un carrito ahí todo apretado, pero bueno, no hay que quejarse. Entonces, bueno, cuando llegamos allá, cuando llegamos allá, mire, yo sentí sinceramente que había llegado a Tocorón. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltándome más perros. Tocorón, esa es la cárcel. Es una cárcel de aquí. De aquí no, queda cerca de aquí. Mire, o sea, yo me bajé y ese poco de gente o ese poco de grupitos, porque tenía muchos grupitos así con una gorra. ¿Qué pasó, menol? Hablando así. Que te coma la luz, bueno, el que venga para acá le echo es plomo para que veas rostro. Las llamas estaban de una forma que yo dije, estas vinieron a hacer cola o vinieron a prostituirse. Estaban vestidas así todas feas, ellas hablaban así, se saludaban. ¿Qué pasó, menol? Entre las muchachas. Una chama como de 16, 17 años. Bueno, el caso es que eso estaba por grupitos, eso parecía, no sé, una cosa extraña. Yo estaba súper asustada, mire, yo no había nada que hacer, yo estaba rezando. Yo estaba ahí con expectativas, escuchaba a la gente. No, que el plan no sé qué cuadra, hay que tener cuidado. Yo dije, Dios mío, en cualquier momento aquí se va a armar a grande. Yo lo que estaba era analizando, yo parecía un ventilador así. Viendo si se forma esto, corro para allá, corro para acá. Si atacan de este lado, corro para aquí, brinco, salto. Yo estaba así. Era planeando estrategia en caso de que se formara un lío. Y bueno, entonces viene una muchacha, se sienta al lado y dice, Ay, tú, ¿cuál números tiene? ¿Cuál números tiene? Y entonces yo, no, de los fucsias. De los fucsias, pero yo tengo los verdes. Cuando esa chamba dijo eso, mire, yo dije, listo, ya aquí esto va a ser plomo, aquí va matazón, cara cortada, esto va a ser violenta. Pero yo dije, bueno, me voy a quedar, yo aquí, bien lejito, cualquier cosa, corro. No me voy a estresar. Ok, de pronto llega este momento en el que la gente se comienza a aglomerar a subirte lejos, pues. Entonces yo, Dios mío, ¿qué pasa? Yo me asusté, yo dije, Dios mío, ¿será que ya sacaron la pistola? ¿Qué comenzó aquí? Entonces yo dije, bueno, me voy a parar a ver. Porque estaba temblando al frío, yo estaba así. Vean mucho frío. Entonces yo dije, bueno, no importa lo que estén haciendo ahí. Yo me acerco, me meto entre la gente para que me dé calorcito. Cuando llego allá, estaban comenzando a arreglar los cuerdos después. Entonces yo buscando el prank, la pistola, los guardaespaldas, las cosas. Dios mío, ya llegó la hora de la violencia, que hay que tener mis ojos puestos. Cuando llego así que me acerco a la persona que estaba organizando. Para que la adivina. Era una señora como de 50 años. Esa era una señora. Yo dije, bueno, qué increíble, una señora de 50 años hablando a toda esta poca gente. Y ahí había muchos que tenían pistolas, porque yo se las vi. Tenían sus pistolas así, miren, aquí están. Como si fueran X cosas de lo normal. Y entonces yo veo a una señora arreglando. Y yo, Dios mío. Y la señora con un tacto para el público increíble. Yo dije, no, muera. Esa sin pistolas, sin violencia, sin nada. Le metió el dedo a toda esta poca gente aquí. Porque la señora, de verdad, o sea, mi respeto con esa señora. Yo tenía ganas de reírme, porque es que a mí me habían dicho, no, mira, ten cuidado. Eso, se va a dar una documentación. Están los pranes, una vaina. Loca. Y yo estaba súper asustadísima, de verdad. Y cuando yo iba a enseñar, yo así como que no entendía la lógica de la gente, los pranes, no sé qué. Bueno, aquí comenzaron armas, no sé qué más. Resulta que los números que iban a valer eran los números verdes. Los números que yo tenía, lo que la chava había agarrado del día anterior, de las 10 a la mañana. Eso no lo iban a valer. Porque no, ese día anterior era el pran, no sé qué cual. Y resulta que ese pran no tenía nada que ver ahí, sino que iba a crear el otro pran. Yo nunca entendí eso de los pran, de los pran. Bueno, lo cierto es que yo quedé, yo era la 285 y me estaba quejando. Y terminé siendo la 304. Bueno, yo me quedé ahí que ya edita en mi cola. Bueno, yo aquí no voy a revirar, como dicen, porque no quiero que me maten, que me den un tiro, que me corten la cara, nada de eso. Me quedé tranquila y como niña buena. Bueno, cuando llegó a las 4 en la mañana, que llegó el guardia a arreglar la cola, recoger las primeras no sé cuántas cédulas. Creo que las primeras 150, las primeras 200, las primeras 100, no sé cuántas recogieron. Ese fue un desastre cuando llegó el guardia, yo creo que terminé siendo la número 500. Pero a pesar de que el guardia de verdad tenía bastante autoridad, pero un guardia así medio gazo, ¿no? El guardia llegó pegando gritos. Yo de verdad no me explico cómo se le colearon a ese hombre. Porque de verdad que el guardia como que se había atranado 4 hombres y llegó con gritos y no sé qué es como una violencia. Y yo dije, oye, ¿qué no se me va a colear nadie con este tipo? Se terminaron coleando. Y bueno, llegó el guardia recogió hasta, no sé, de verdad se recogió 150 o 150. Me lo recogió y yo quedé más o menos. Y en eso, la persona con la que yo andaba, que no le tocaba comprar, pero esa persona andaba porque también está haciendo la cola a la hermana. Me dijo, bueno, vete para tu casa, te duermo un ratico. Y bien, es como a las 9. Yo me vengo para mi casa, todo chévere, desayuno. Y entonces esa persona me dice, yo te mando un mensaje cuando yo entregué tu cédula para que te vengas porque ya vas a pasar. O bueno, entonces me mando un mensaje como a las 9 de la mañana. Me dice, ven, tengo como a las 9 y media que ya entregue la cédula. Y dije, ay, listo. Yo llego allá calculando de compra y me vengo. Listo, chévere. La mejor cola del mundo. ¿Cuándo me voy? Que ya, ya debía irme. Bueno, agarro camineta rapidito y la tranca. Había una bendita tranca donde siempre la gente está de la invasión. Me bajé y caminé rapidito. Se repito porque no quería llegar tarde a Nicola. Entonces cuando llego al otro lado, yo dije, no voy a agarrar un carrito rapidito porque quiero llegar volando. Voy a agarrar el carrito. Entonces yo me siento y voy pensando en no sé qué sería de mi vida si fue una panqueca. Así como mi amigo jazón, saludazón. Entonces yo yo así distraída. Cuando de repente escucho que dicen, dale, dale, dale. Yo qué pasó. La pistola del policía, porque era un policía. Mira, la pistola hizo así. Porque el carro iba muy bien. Pero en el momento en que yo volteo, la pistola hace así. Mira, pero fue cerca. O sea, fue menos de un metro la pistola, una cosa así. El policía le disparaba a un motorizado. Lo mató. Y cuando volteó para este lado, estaba otro policía. Con otro malandro. Estaban uno en el suelo. A los policías y mi miedo era que los malandros respondieran que nosotros estábamos ahí en el medio. Porque esos malandros responden que les llamó a pagar a nosotros que íbamos ahí en el carro. Y yo, dale, 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 dale. Estaba asustadísima, de verdad. Yo sentí que ya. Yo dije, bueno, hasta aquí llegó este ser. Ya se acabó la vida, la juventud, todo. Gracias a Venezuela. Y bueno, cuando salí de todo, yo no... No sabía qué hacer, no sabía cómo caminar, no sabía qué pensar. Y me sentía súper mal, de verdad. Yo estaba así temblando del miedo porque es horrible vivir eso. No se lo deseo a nadie. Uno... Es un momento de impotencia porque tú vas pasando en tu calle. Tú no te imaginas que en una vía principal, cerca de una plaza, de una ciudad, te va a pasar eso. Y yo iba así temblando. Y cuando llegué al sitio, al mercado, yo me bajó así temblando. Es que, de verdad, yo no sabía cómo caminar. Y me sentía bambi. Ay, me bajé y yo, Dios mío. Y cuando llego, resulta que no, que la chamán me ha entregado la cédula. Las personas con las que yo andaba me ha entregado la cédula. Se me hiciera para que yo me fuera rápido. Pero bueno, me quedé ahí. Llevamos sol. Eso era un trencito. Gracias a Dios que tenía alante y atrás mujeres. Porque eso era así. ¡Que pégate! ¡Pégate, pégate, 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 pégate! Queda un rato que no sé con él aquel. Y era súper incómodo. Tiene una persona aquí atrás que tú ni conoces. Que se habla Dios quién es. Casi que violándote ahí. Y tú agarrando a la otra persona. Llevando sol. Aunque había momentos que yo me iba a llevar a un paraguas. Y había momentos en que sacaba el paraguas. Pero cuando decían. ¡Agárrenme, no sé, colegas, no sé qué! ¡Rápido, cierro el paraguas! ¡Agárrenme! Y había momentos en que sí tenía que estar bastante expuesta al sol. Y de hecho, sí me quemé. Y bueno, nosotros nos fuimos súper de madrugada. Como le dije, sí, yo me vine a dormir. ¿Qué? Yo me vine como a las seis hasta las nueve. Bueno, me costó dormir como a las... Dormí como una hora porque llegué mientras cocinaba y todo. Dormí como una hora. Y para volverme a ir, pasé el susto de la cosa esa. No sé qué pasó en realidad. Me dijeron que lo pasaron en el informador, en la televisión. No sé qué, pero... No sé. Que están matando. Pero secuestro, un robo, no sé. Lo único que sé fue que mataron a alguien. Que la pistola estaba cerca de mí y que me asusté. Y además de la tranca esa que había aquí. Que ni siquiera sé por qué. Yo sé que lo permito grabar. Porque una vez yo intenté a esa gente mismo de ahí. Que se la pasa trancando. Me intenté preguntarle. Me está con el buchillo, no sé qué. Pues yo no pregunto. O sea, ¿dónde la canta? Pues ya lo corre tan rápido. Bueno, entonces estaba en la madrugada. Y resulta que terminamos comprando. Voy a las 3 de la tarde. O sea, ya está. Y bueno, la cámara dejó de grabar. Y yo no me había dado cuenta. Este video lo grabé hace un año aproximadamente. Y no lo había querido subir. Pero ahora quise sacarlo a la luz. Porque me pareció una historia bastante interesante. De cómo es hacer mercado en Venezuela. De más está decirles que desde ese momento. De verdad no volví a hacer cola para comprar comida. Parece una historia de película. Pero no, yo lo viví en carne propia. Y así como a mí me pasó. Créeme que hay muchos venezolanos que viven situaciones similares. Y quizás hasta peor de lo que a mí me pasó para poder comprar alimento. Pero a pesar de todo lo que pasé. Ese día pude comprar 2 kilos de harina de maíz precocida. 2 kilos de pasta, un pollo, un paquete de papel higiénico de 4 rollos. Había leche pero cuando yo llegué lamentablemente ya se había acabado. Yo jamás en la vida me había alegrado tanto por tener 2 kilos de harina. 2 kilos de pasta. El pollo no tanto porque no como pollo. Papel higiénico. De verdad que fue una felicidad increíble. Y de verdad que desde ese momento mi percepción de la vida cambió. Hacer cola ahorita, por lo menos aquí en mi ciudad, es bastante difícil. Porque las personas que lideran la cola son unas personas que tú tienes que tener cuidado. Pero puedes revirar si meten a alguien adelante. Es tu vida la que corre per negro si te meten en un modo diferente. Y no solamente son hombres, también son mujeres. Que para mí son más peligrosas las mujeres. Estas andan con el color gorda, son criminales, no les importa nada. Entonces si tú estás cerca de estas personas que lideran las colas. Tú ves que están metiendo a 10, a 15 personas. Entonces los que están atrás comienzan a pegar gritos de que se están coleando, que están pendientes. Pero tú que estás cerca, obviamente no vas a poner tu vida en peligro. Ah, porque aquel está pegando gritos porque no quiere que se coleen. Porque aquel está desubicado en la vida y no sabe quién es honesto. Lamentablemente cuando tú estás haciendo cola debes quedarte callado ante cualquier irregularidad que tú veas. Porque puedes atestar contra tu vida. Porque aquí ese tipo de personas no dan segundas oportunidades. Y esta situación da mucha tristeza. No solamente porque se estén matando en los supermercados para comprar. Sino que los que logran comprar son personas que luego revenden esos productos. Y los que están atrás, al final, los que realmente necesitan no pueden llegar a comprar. Pero la belleza criolla es material para otro video. Y esto fue todo por este video. Espero que te haya encantado. Si fue así, no olvides regalarme un granito arriba. Y además puedes compartir este video con todos tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas. Como Maribel Ya Humor, Humor. Estaría encantadísima de verte por allá. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal por aquí. Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.